al licenciado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal. Él es diputado por el Estado de Nuevo León. ¿Cuál es la importancia de platicar con el licenciado Waldo Fernández? Mire, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla básicamente del trabajo. Modificar, modificar este artículo obviamente representa pues moverle la bolsa, los bolsillos, lo que más nos duele a todos los mexicanos, los dineros, porque al final de cuentas cada mexicano, cada persona vende su fuerza de trabajo obviamente a el mejor postor. Y la intención de platicar con el diputado Waldo Fernández es que nos explique qué es lo que se está proponiendo en estas modificaciones. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, como su fara, yo siempre he manejado el tema de la agenda de seguridad. Estoy muy preocupado por la situación de seguridad del país. Sí, en mi estado trabajé activamente con organizaciones de la sociedad civil para mejorar la situación de la seguridad de mi estado. Y una de las preocupaciones que tengo es el tema de la estabilidad laboral que enfrentan todos los miembros del poder ejecutivo que trabajan en corporaciones policíacas y Procuración de Justicia, pues son discriminados en la Constitución, pues son los únicos que pueden ser removidos de su encargo, de su trabajo, y no tienen derecho a una reinstalación pese a que el cese sea por una causa no justificada. Y aún más, el problema es que si ellos acreditan que fueron cesados de manera injustificada, algo más que tienen derecho es una liquidación. Entonces, con esto lo que estás generando es inestabilidad laboral, y no existe la posibilidad de que puedan hacer una carrera a largo plazo. Y lo que es peor, a veces terminan incluso trabajando con la delincuencia o algo, se van para allá, pues porque no les queda otra opción, y porque nosotros como sociedad los estamos rechazando, entonces estamos haciendo una modificación para plantear esto. Esto se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se determinó, podían remover a las policías y a los elementos de la Procuración de Justicia sin causa justificada, pero el problema es que cada seis años o cada tres años, dependiendo del cargo en que estén, hacen un cambio de alcalde o de un gobernador o de un presidente en este caso, pues llegan nuevos equipos y nada más porque sí te dan las gracias, y ya ves que después de diez años, pues no han mejorado para nada los indicadores de seguridad en el país. Sí, inclusive, diputado Waldo Fernández González, hay que recordar esta propuesta que se había hecho del servicio civil de carrera, ¿no?, donde supuestamente se iba a preferir a aquellas personas que estuvieran laborando y que no se les iba a correr cuando llegaran los nuevos mandos. Sin embargo, esto en la práctica realmente no funciona. En el tema de la seguridad del trabajo de los funcionarios públicos, ¿cuál es la propuesta en sí, cuál es el punto fino de la propuesta para evitar que esto siga sucediendo? Que como cualquier empleado o funcionario público tengan la seguridad laboral de no poder ser despedidos si no me dé una causa justificada y en su caso, en caso de que exista un intento de remoción y ya que dicen ellos que no hay causa justificada, puedan regresar a trabajar a su trabajo. Es decir, las de certeza y seguridad laborante que puedan continuar siempre y cuando se estén portando bien y cumpliendo con todos los exámenes de confianza, con todo lo que se les pide, pero que no quede al arbitrio o al criterio de un funcionario, simple y sencillamente hacerlos a un lado. Si logramos esto, vamos a poder profesionalizar las policías, porque al final de cuentas la estabilidad laboral lo es todo. Tú puedes estar en un trabajo y eres menos propenso a la corrupción, eres menos propenso a las presiones, eres menos propenso al desgano, si sabes que tienes la certeza laboral de poder continuar trabajando y te portas bien. Diputado Waldo Fernández González, esto así como lo plantea suena muy bien, pero el funcionario público que llega al poder normalmente le vale un pepino y dos cacahuates y pide la renuncia y si no renuncian les empieza a buscar hasta de qué pie cojean con tal de correrlos. ¿En la ley no se puede establecer sanciones a quienes hostiguen al trabajador para obligarlo a renunciar? Ya hay sanciones por el tema de persecución laboral que dependen mucho de los códigos locales, de las leyes federales, de la defa del trabajo y de algunos procedimientos locales. No es un tema que se pueda meter en el rango constitucional, porque también es una otra bronca, todos queremos subir a la constitución y ya hemos hecho de la constitución una verdadera enciclopedia, entonces me parece que no sería ahí, pero en la ley laboral sí existe la oportuna defensa, de hecho el derecho a la defensa existe para cualquier ciudadano, ya sea funcionario público o empleado de cualquier negocio. Lo que no existe para los funcionarios públicos, concretamente de Procuración de Justicia, es la certeza laboral, es decir, que no te puedan desocupar de una posición sin causa justificada, que es lo que estamos nosotros buscando. Ahora con estas modificaciones que se le han hecho a la ley federal de trabajo y como queda, tengo entendido que va a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Con el nuevo modelo, esto que estás proponiendo daría certeza jurídica y obviamente esa certeza laboral a los trabajadores? Sí, porque aparte que se van a ir a la parte del Poder Judicial, que el Poder Judicial pues es el poder que así fue creado para impartir justicia. Eso no cambia nada, aquí lo único que va a interpretar y aplicar la ley ahora no va a ser el ejecutivo, sino el Poder Judicial, pero eso a final de cuentas sigue funcionando. Ahí no es ningún problema, lo importante es que la modificación constitucional que estamos pidiendo se haga para que los funcionarios públicos tengan certeza laboral. Que por lo menos respeten, ¿no? Y otro de los puntos que es clave, yo diría, y que muchas veces no está perfectamente definido, es el de el salario mínimo, ¿no? Ahora ya nos los quitaron, pero este salario que tenemos es que de ochenta pesos, ¿realmente alcanza para vivir con ochenta pesos diarios para una familia? No, claro que no, ya hemos venido nosotros incultando esta mejora. Ya no hay pretextos para que la CONASAMI haga las modificaciones correspondientes, ya el salario mínimo no es una medida que pueda ajustar o tener problemas inflacionarios, porque ya se creó la unidad de medida y actualización para quitar el salario mínimo de cerca de quinientos legislaciones en todo el país donde se fijaban ahí multas, o funcionaba para créditos hipotecarios, etc. Entonces ya no hay pretexto. Bueno, esperemos que ahora sí ya podamos entrar a la revisión. Creo que anda ya sobre ochenta y tres pesos la última... Sí, la actualización que se hizo, pero mira, yo te haría un comentario, ¿no? En los Estados Unidos de Norteamérica se pagan catorce dólares por hora de trabajo en promedio. Obviamente hay el mínimo que está de diez a doce dólares la hora, pero en México nos pagan por ocho horas un promedio de un dólar. Sí, claro. Por eso es importante hacer la modificación pertinente. Ahí es un tema que el Ejecutivo se ha mostrado renuente, pero nosotros como grupo parlamentario primero que nada pusimos sobre la mesa quitar el tema del salario mínimo como una medida de valor para la inflación y muchas leyes y reglamentos ya se logró y ahora estamos empujando porque se mejoran las condiciones de los ciudadanos y ya no está el pretexto de que va a aumentar la inflación con eso. Sí, lo que se percibe, ¿no? Porque realmente que vendrían siendo el tipo de cambio de hoy serían cuatro dólares por jornada de ocho horas que vendría representando que como cincuenta centavos de dólar por hora cuando en Estados Unidos el más fregado se podría decir gana diez dólares por una hora de trabajo. Obviamente luego muchas veces nos salen con que la gasolina en Estados Unidos está más cara que en México, ¿no? Nada más que ahí les cuesta mucho menos trabajo conseguir un litro de gasolina que aquí en México prácticamente hay que trabajar cuatro o seis horas para conseguirse un litro de gasolina. En todo esto que se está haciendo, si los trabajadores que nos están haciendo el favor de escuchar tuvieran duda, ¿cómo se podrían acercar a ti o a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a fin de tener más información? Mira, mi teléfono celular es ochenta y uno dieciocho cero cero trece cinco siete que es en el cual estamos dando la entrevista si no tienen la posibilidad de escribirme por alguna red social o WhatsApp digo, aunque ya lo dije, bueno, ya lo dije, perdón, me pueden ir por ahí y si no, por celular, por lo general me tardo en contestar un poco pero me regreso a las llamadas. Con todo gusto y a través de mi correo electrónico wfernández arroba waldofernández punto com y les podemos dar toda la sesión que necesiten. Pues bien, te agradezco muchísimo por ponernos en contexto por la información pero me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos abondar sobre los temas ahora de seguridad nacional. Con esto que se nos viene encima de Estados Unidos de Norteamérica decía el periódico El Punto Crítico en su edición del viernes que se oyen los tambores de guerra. No hay una guerra declarada económicamente o bélicamente pero de facto ya está la guerra. Me gustaría invitarte para platicar al respecto de cómo nos afecta en seguridad nacional este tema. Con todo gusto, si me invitan a estar con ustedes en tu programa. Te agradezco mucho, diputado Waldo Fernández. Te mando un abrazo, saludos a ti a todos. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes, esto del artículo 123 hay que tomarlo en consideración porque nos afecta a todos. Imagínense, llega un nuevo jefe, simplemente nos pide la renuncia como sucede en todos lados. Y si no nos queremos ir, nos busca ahí para fincarnos responsabilidad penal o acusarnos de cualquier cosa a fin de no liquidarnos. Lo justo es que si quiere traer a una persona que trabaje con él de sus confianzas, bueno, pues por lo menos que nos dé una liquidación justa, necesaria para el tiempo que vamos a estar sin trabajar y conseguir un nuevo empleo. Diría yo, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a breves estatales. Breves estatales. Pese a que recientemente el Instituto Nacional...